Tenemos en línea a Ricardo Bursaile, que es diputado nacional juntos por el cambio de provincia de Formosa. Hola Ricardo, Nico Yacoy, NFM Concepto. Buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, tanto tiempo. Bueno, qué complicados que estamos, ¿no? La verdad que tenemos complicaciones. Normalmente, en Argentina, o mi experiencia, las complicaciones argentinas son esencialmente económicas, ¿no? Pero creo que hoy hay complicaciones de todo tipo. Hay económicas, hay políticas, hay sociales. Hemos pasado, por supuesto, crisis sociales muy graves en la Argentina. Pero, la verdad que lo que estamos viviendo son momentos muy complicados, donde se hace difícil enderezar este barco porque no tenemos capital. Bueno, claro. Y, ¿qué difícil es el lugar para la oposición? Porque tiene que... No tiene que empujar, pero tampoco tiene que sostener artificialmente. Ya, nosotros tomamos una posición responsable. Sí. Esto, responsable, es dentro de la ley. ¿Sí? Nosotros tenemos un marco de acción, como vos, como cualquiera, como ciudadanos y como legisladores y representantes del pueblo dentro de la Constitución y las funciones que nos atribuyen. Sí. Hemos acompañado al gobierno cuando asumió en los proyectos de ley que creíamos trascendentes para la gestión. No hemos acompañado a otros. Dijimos que iban en el mal camino. Y cuando peligraba el gobierno la relación con el Fondo Monetario, pese a la decisión de una parte del oficialismo de no acompañar y llevar a la Argentina al default, nosotros dijimos, no vamos a hacer que la Argentina caiga en default. Y lo acompañamos al gobierno. Ahora, esto no significa un cheque en blanco y tampoco significa que podemos estar todo el tiempo de brazos cruzados. No vamos a hacer nada que no nos competa, pero sí tenemos que advertir que las cosas que en la Argentina están pasando no son situaciones normales, no son situaciones que condigan con lo que necesita nuestro país. Sin dudas. Y Ricardo, ¿qué a propósito de un pedido de juicio político? Porque en algún momento aparecías vinculado con un pedido que iba a presentear Esper, después, bueno, ahí lo vi, tiene solo la firma de Esper y Carolina Píparo. ¿Qué opinión tenés sobre eso y qué postura tomaste? Mira, el presidente tiene seis pedidos de juicio político más, no es el único. En el año 2021 tiene seis pedidos de juicio político más. Lo presentó la entonces diputada, hoy senadora Beatriz Ávila, lo presentó el diputado del Pro Patiño, presentó Mario Negri y yo mismo que firmé ese proyecto, lo presentó Cristian Reitondo y los confirmantes, lo presentó Waldo Wolf y Fernanda Iglesias. Es decir, el juicio político tiene pedido un montón. Esto, en esta situación, el presidente está incumpliendo la Constitución cuando va a Jujuy y se inmiscuye en cuestiones del poder judicial de Jujuy. Claro. ¿No? Entonces... Ahí hay una primera causal. Ahí, el artículo 109 de la Constitución Nacional dice que el presidente no puede inmiscuirse en cuestiones judiciales. Sí, tal cual. Y él, como abogado, lo sabe perfectamente. Se inmiscuye en cuestiones judiciales cuando presiona a la Corte Suprema con todo lo que está pasando. No es normal que un poder presione a otro, ni más ni menos que la justicia. Entonces, tampoco eso es bueno. Bueno, el presidente cuando habla de los 20.000 millones de dólares que tiene el sector agropecuario, no solo que está desinformado y que genera una grieta aún mayor en la sociedad, que genera violencia, que ya han roto sido bolsa, porque el sábado van a marchar para confrontar movimientos sociales contra productores agropecuarios. Es decir, que el gobierno responsabiliza al campo del desmanejo que hace el gobierno. Sino que el presidente está desconociendo lo que es la propiedad privada. Sí, claramente. Porque yo te diría, Bonico, bueno, mira, esa plata que tenés, la tenés que poner para las reservas del Banco Central. ¿Qué me vas a decir? Es que te está avisando que eso es lo que sigue. No sé, pero entendés, entonces, genera una zozobra en la sociedad todo este accionar. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, señores, constitucionalmente, es atribución de los legisladores pedir juicio político. Lo pedimos. Este es un cuerpo colegiado que tratará o no tratará el tema. Seguramente no lo tratará, pero sí quiero decir que, a nuestro entender, el presidente amende todas las vicisitudes económicas que vivimos y por todas las causas conocidas, y no te nombré ni el vacunatorio. Sí, claro. Tal cual, que parece, es tan grave todo lo que pasa que nos vamos olvidando por capítulos, pero toda esa gestión está por ser revisada. ¿Me entendés? Ni la fiesta de olivos, ni la fiesta de olivos, ni a todos los argentinos encerrados, ¿no? Sí. Miremos todo lo que pasa, entonces uno dice, bueno, podrá no gustarte el periodo de juicio político, pero estos hechos que estamos viviendo, que todos hemos tratado durante tres años de poner paño frío, de todo el tema, pero, digamos, no son situaciones normales, conductas normales de la primera magistratura del Estado. Ahora, no quiero quedar como, viste, un histérico que pide una cosa y después no. Está muy bien lo que han hecho de presentar estos pedidos de informe. Tampoco puede caer la oposición en estar presentando pedidos, perdón, no de informe, sino de juicio político, pedidos de juicio político todos los días, porque con eso le quita también importancia al instrumento. ¿Qué queda ahora, o qué quedaría, tratar de demostrarle a la sociedad que, además de presentarlo, la oposición va a tratar de moverlo? No, eso lo moverá la Cámara, ¿sí? Donde no hay mayorías propias. Claro. Pero, de todas maneras, vuelvo al concepto, el presidente tiene seis pedidos de juicio político, y si yo me remito a lo que nosotros hemos tenido formalmente, esto. Ahora, cuando uno escucha declaraciones como las de Sergio Berni, que no las voy a repetir porque si no estamos siendo exégeta de declaraciones, ¿qué es más irrespetuoso a la primera, a la investidura presidencial? ¿Lo que dijo Sergio Berni o presentar un pedido de juicio político? Pero está clarísimo, sí. ¿Qué es más agraviante y más peligroso para la autoridad? Los audios de Fernanda Vallejos, que no fueron un audio espontáneo, que te mandó un amigo a vos diciendo lo que pensaba y que vos lo filtraste. Es un audio que se debe haber grabado en un estudio de grabación. Sí, sí, tal cual. No había colectivo, no había nada a la vuelta. La vicepresidenta que tiene mensajes cuando le dice lo que tiene en el celular, ¿quién está haciendo más daño a la primera magistratura provincial? Nosotros como oposición, que creemos que no está cumpliendo con la Constitución, o su propio espacio, que no le vota las leyes que pide, que lo trata como lo trata, y no voy a repetir lo que dijeron, que la presidenta le pasa la virome y le dice, toma, usala, que el ministro de la provincia de Buenos Aires, Larroque, diciendo lo que dice, leía ahora declaraciones de una funcionaria también de la provincia, Florencia Santut. Entonces, vos decís, parece que esta situación lo primero que tiene que pasar es que el oficialismo se siente a hablar y decir, miren, muchos de los problemas, o la inmensa mayoría de los problemas que pasa en la Argentina, es porque el propio gobierno lo está fogoneando, porque vos no sabés si se quiere ir por el camino del default o por el camino del cumplimiento. Entonces, la economía está paralizada. Entonces, un día Cristina te dice que hay que cerrar las importaciones, más o menos literalmente, y el país se paraliza económicamente porque al otro se ponen cepos y se ponen cepos. Entonces, estamos en un problema los argentinos, ruenes de una pelea del oficialismo. Después aparece una persona de fuerte influencia que tiene no solamente llegar a la vicepresidenta, sino a la cámpora, a los ministros, que habla de que va a correr sangre y de que va a haber asaltos en supermercados, saqueos, perdónense la palabra. Sí, 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 sí. Aldo Rico, que habla que hay que organizar... También, y que en cualquier caso es más cercano a ellos que a la oposición. Por supuesto. Entonces... Sí, sí, ellos están pintando un clima ahí que es muy complejo. Ahora, y respecto del jefe de gabinete, porque bueno, también ahí había algunos pedidos presentados por la oposición, incluso de moción de censura, que es muy interesante que se dispare eso. Por parte de otros diputados, pero bueno, son los resortes constitucionales que tenemos nosotros. El jefe de gabinete asumió hace casi un año, ¿no es cierto? Sí. Teóricamente tiene que ir una vez al Congreso. Va a ir por primera vez, calculo que en el mes de agosto. Un año sin ir, sin cumplir con la constitución del jefe de gabinete. Para informar cuál es el estado de situación del país. Entonces, este es un gobierno que no cumple en absoluto con la constitución. Bueno. Sí, 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 esa es la manera de tratar de que la cumpla. Ricardo, ¿y qué te pasa con toda esta cuestión del campo y esta marcha, que vamos a ver si se levanta, pero en principio está convocada para el mediodía del sábado, ahí en la puerta de la Rural? Mira, a mí me parece que cuando el presidente hace las declaraciones que hace, y la senadora Di Tulio dice lo que dice, y vos ves algunos programas de algunos colegas tuyos, ¿no? De algunos medios, incitando al odio, a responsabilizar al otro del fracaso propio, el sector agropecuario liquidó como nunca sucedió antes divisas. Nunca. Ahora, ¿no es responsabilidad del sector agropecuario que no haya reservas hoy en Argentina? No, claramente. Porque quien tiene que custodiar las reservas no es el sector agropecuario, sino que es el banco central. Este es el primer punto. Segundo punto, ¿hay menos liquidación de divisas este año que otros? No, no. Muy poquito, ¿no es cierto? Ni el 9% decían a esta altura. 9% en soja, pero se liquidó más maíz y trigo. Ajá. ¿Cuánto por ciento en soja me dijiste, Ricardo, que me perdí? 6 al 7%. Ahí está, 6-7% menos, ¿no es? Entonces, ahora, ¿por qué no se liquida todo? Porque es una cuestión muy sencilla. Si la Argentina saliera a liquidar toda su producción de la cosecha gruesa, que es soja, sorgo, maíz, girasol, en el mes de marzo, abril, mayo, no hay logística que pueda trasladar eso. No hay rutas que pueda hacer, no hay puertos que puedan albergar todo eso. Pero además, Ricardo, porque no quiere. Yo te preguntaría cómo es, mirá, tan está trabajando el campo sin reserva, que en este contexto tuvo que liquidar casi lo que liquida a esta altura a cualquier año. Porque la verdad que da para no liquidar un grano. Claro, pero uno trata de explicarle a la gente, de buena manera, porque uno le puede decir, mirá, yo hago con lo mío lo que se me canta. No, trato de explicar qué es, cuáles son las motivaciones y los por qué nos sucede. Yo creo que la mejor explicación es esta de lo que vale tu dólar y lo que vale el dólar de los demás. Bueno, yo por eso digo siempre, si tiene la plata que tenga, yo voy a conseguir los precios que te va a conseguir, si nos vende dólares y me vende sus dólares a 91 pesos. Claro, que además él reconoce que es la manera de seducir al turista extranjero. Bueno, ¿por qué no usa la misma estrategia para seducir al productor? Voy a dar una cifra, que son 22 millones y pico de toneladas. Claro, vos decís, che, bueno, tráemela acá. El productor agropecuario, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar arrendamiento en septiembre, cuando va a empezar la siembra. Tiene que pagar la semilla, tiene que pagar agroquímicos, tiene que pagar fertilizantes. Entonces el presidente quiere que hoy, hoy, salga y venda, y venda su dólar, su soja a 91, y espere con esa plata en la mano, cuando todos los días no sabemos qué va a pasar, si vamos a tener importaciones o no, o si van autorizadas o no importaciones. Entonces vos te quedas con la plata en la mano y no sabes si vas a poder sembrar. Entonces, ¿qué hace el productor? Dice, bueno, ahora tengo que pagar el campo de arrendamiento, listo, toma, acá está, vendo, vaya y cobre. Tengo que comprar fertilizante, venga, compre. Porque hoy nadie te vende nada. Porque hoy no hay precios en la Argentina. Entonces me decís, ¿se van a liquidar esos 13.000 millones de dólares? Sí, se van a liquidar. ¿Cuándo? ¿Mes a mes? Como fue siempre. Como fue siempre, tal cual. No, acá están echándole, además de que necesitan y es meter mano en la propiedad privada de otro, o avisar que van a meter, también están buscando un culpable. Cuando él inventa el número que quiere y lo dice, y acá están buscando un culpable. Quieren que el campo sea el culpable de esto. Irresponsalmente. Pero dejame que te diga una cosa para que la gente sepa. De los 13.000 millones de dólares que van a entrar este año de la liquidación de la cosecha, ¿sabés cuánto va a manos del Estado? 10.000. Claro. 10.000. Claro. 3.000 quedan manos de los productores. ¿Cuánto cobra? Esto lo tiene que entender el país. Yo jugaba con eso. ¿Qué pasa si alguien hace tortas fritas para vender? ¿La vas a vender al que te la cobra 330, o al que te la paga 85? Bueno, pero este gobierno ha instalado el odio al sector agropecuario, porque necesitan enemigo permanente. Porque del ápero Macri pasamos al ápero la pandemia, al ápero la guerra, y ahora es el ápero Guzmán. Hace un mes estábamos con problemas de crecimiento, ahora tenemos problemas de la herencia de Guzmán. De repente, sí, 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 sí. No sé, bueno. Así está. Es la realidad que nos está tocando hoy. Ricardo, es tal cual. Te agradezco muchísimo por la charla, como siempre. Un abrazo grande. Un saludo grande. Ricardo Burjail, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Formosa.